Todo evento deportivo, detalle internacional, genera medidas para garantizar la seguridad y tranquilidad de visitantes, jugadores y delegaciones. En el caso de Bucaramanga y por exigencia de la Colmebol, se determinaron los cierres de las vías y el acceso a los parqueaderos del estadio. La Dirección de Tránsito, en conjunto con la Policía Nacional, ha dispuesto unas medidas de control de tráfico, de control vial alrededor del estadio, que incluyen unos cierres viales y unos controles. Queremos recordarle a todos los ciudadanos y a todas las personas que nos van a visitar en el estadio que el parqueadero no estará habilitado, por tanto, recomendamos ir en transporte público. Otras medidas tienen que ver con la prohibición del ingreso de tubos o palos usados para sostener las banderas y, en general, cualquier elemento que pueda atentar contra la integridad física de los asistentes al evento. Más de 500 policías, todo el servicio de logística, los organismos de gestión del riesgo estarán muy atentos. Hemos hecho unas recomendaciones muy claves para la ciudadanía y para todos los visitantes del estadio. Esperamos llenar las tribunas con más de 20.000 personas. El evento está diseñado para que sea un espectáculo que gocen todas las familias. Podrán ingresar niños desde la etapa de caminantes. Esperamos que los bumangueses, que todos los santandrianos nos acompañen y que sea una fiesta de fútbol en paz. Lo importante es que todos disfruten del evento en paz, seguridad y tranquilidad, según el alcalde de Bucaramanga. Y a todos los bumangueses y la gente de nuestro departamento y el país que van a estar, hacerle de una manera alegre, deportiva, cívica, para que Bucaramanga muestre que está preparada para grandes eventos nacionales e internacionales. Las medidas se aplican desde hoy y en los encuentros del 6 y 9 de febrero. El cierre de vías irá desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Gracias. Gracias. Gracias.